Representantes de la nacionalidad Sáchila se sienten inconformes debido a que los resultados de las supuestas contaminaciones de los ríos de la provincia se estarían aplazando para después de las elecciones políticas de febrero de 2014. Representantes de diferentes comunidades de la etnia Sáchila, encabezada por su gobernador, acudieron a un sector del río El Poste para exponer su malestar debido a que hasta ahora no se entregan los resultados correspondientes a la supuesta contaminación que estarían registrándose en diferentes afluentes de la provincia. Nosotros estamos trabajando desde hace ya algunos meses atrás, pero el resultado del MAE no se ha dado hasta actualmente. Ustedes están viendo los ríos contaminados tan sucios que están bajando, entonces eso es para una recuperación que nosotros estamos luchando. Es que al parecer la denuncia expuesta al propio presidente de la república se la estaría manejando políticamente, las razones serían las siguientes. Cuando nos invitan al Fueron del Medio Ambiente que organizó en este caso la gobernación de la provincia, ellos dijeron bien claro que esto iban a dejar para después de las campañas. Bueno, ellos quieren que pase la campaña política que actualmente de la provincia, nosotros, el tema de descontaminación de los ríos no es por la política, es por la vida. Este tipo de anomalías que se estarían registrando serían puestas en conocimiento al primer mandatario. No quiero que estemos quemando el tiempo, sino más bien acelerar los trabajos que nosotros tenemos que hacer. Ya mismo viene el presidente de la república en mes de enero, entonces pues nosotros queremos tener el resultado para darle al señor presidente. Además no se descartan tomar otras medidas por parte de toda la población sáchila, ya que este problema de contaminación no solo les afectaría a ellos, sino a la población en general de la provincia. Nosotros queremos ver un río limpios. Las comunidades de este río normalmente se están bañando, de este río se están normalmente alimentando. Nosotros si vemos que realmente esto no da resultado, si vamos a encaminar a una concentración a nivel de la provincia para dar a conocer nuestro pedido. Como muestra lo que se anunciaba, el gobernador Sáchila Gumersindo Aguavil mostró el agua del afluente El Poste, donde las imágenes hablan por sí solas.